Tristeza y melancolía es la expresión de los rostros de mujeres que perdieron a sus familiares en el genocidio ocurrido hace 33 años en el caserío El Mozote de Meanguera. No les gusta contar entre sobrinos y hermanos y tíos, bastante. Casi le acabaron la familia. Sí, me acabaron casi la familia, el esposo mío me dejaron con los niños bien chiquitos. ¿Usted vivió esa masacre? Sí, la viví, pero yo me fui de aquí. ¿La primera masacre o la segunda masacre vivió? La primera. La primera. Sí. Los hombres cuentan con cautela lo sucedido a sus seres queridos en el atrio de la iglesia de aquel lugar. A nosotros les asesinaron 10, uno en el portillo, en el volcantillo, y dos aquí en los, esto, nueve aquí en los toriles. Para mencionarles el primero, vaya, se llama Abilio Vigil, ya lo más no lo voy a mencionar. Algunas de estas mujeres, el recuerdo de cómo el ejército mató a sus familiares, les obligó a incorporarse a la entonces guerrilla, pero aún está presente en sus vidas aquel momento. Yo me acuerdo, me acordaba, me quisiera, porque los queríamos. Yo queríamos con mi hermanita, y yo le dije, vámonos para el refugio, le dije yo, no, yo no voy para el refugio, porque en el refugio, en Santora de Garrillero, me dijo, pero no me voy para allá, me dijo. Aquí, Guayaba, aquí me voy a defender, Dios, Dios me va a defender, aquí no estoy, me dijo. Y no, le dije yo, ámbulo, le dije, no, yo no voy para allá, me dijo. Murió un viejo también. ¿Aquí? Sí. Aquí en el combate, nos mataron aquí. Y así que nosotros los defendimos porque los jugamos para allá, pero nos duvimos mucho tiempo para una parte y para otra, defendiéndolos, y así que ya no pudimos defenderlos, nos sacaron para ese lugar. Fueron ocho hermanos y mi mamá, nueve, de nueve, de nueve, nueve hermanos y mi mamá. ¿Y los hermanos le quedaron? Solo yo sobre. La única. Sí, la única. ¿Y su papá? Mi papá sobró también. Es que cuando ellos venían por el desvillo de Arambala, nosotros los salimos aquí. Hay por ese zapotillo, porque estábamos en la casa del finado Marcos Díaz. Sí. Y los salimos aquí cuando a rato ellos entraron, no se bien tomaron estos bordos todavía, cuando los salimos. Si los hubieran tomado, no salimos, pero ni así los rumbaron morteros, como estaban morteriando de la planta de Jocuaitique. Cuando nosotros salimos, fuimos para los toriles. El procurador de derechos humanos, David Morales, dice que aún está pendiente resolver sobre el caso, pues aunque hay una condena internacional, falta resarcir a los familiares. También debe seguir avanzando el proceso de reparaciones, pero no puede quedarse a nivel de este tipo de iniciativas o de medidas puntuales, sino que debe hacerse un plan, diseñarse un plan de desarrollo de toda la zona que fue masacrada. Esto es una de las medidas de reparación más importantes en consenso con las comunidades y darse ejecución a ese plan, que debe ser un plan de cinco años. Esto todavía no se ha concretado, entiendo que hay una reunión muy próxima con el señor secretario técnico de la presidencia y las víctimas para avanzar en este tema. Pero la primera y más importante de las medidas de reparación es la justicia, el acceso a la justicia. Y el caso sigue en impunidad. Si bien hay algunas diligencias que ha realizado el señor fiscal general de la República, ninguna de esas diligencias está orientada a pedir la nulidad de la amnistía en el caso y no se está reabriendo el expediente judicial que contiene toda la prueba histórica. Esto me preocupa sobremanera, no es el camino adecuado, eficiente para avanzar la justicia. El señor fiscal debe intervenir en el proceso en concreto, debe solicitar la nulidad de la amnistía, debe reabrir el expediente judicial archivado en San Francisco Gotera. Sobre la conmemoración del trigésimo tercer aniversario, realizarán diferentes actividades culturales, artísticas y religiosas, entre otras, durante la presente semana. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.